Philip Morris y la Organización Mujeres en Desarrollo, que presentaron el proyecto Apoyo Psicosocial a Adolescentes y Jóvenes que Viven en las Calles Vulnerables de Santo Domingo. El propósito de este programa es contribuir con el desarrollo integral, en este caso de los jóvenes del Gran Santo Domingo, con un enfoque en el sector de Cristo Rey. La iniciativa está respaldada, en este caso, por la alcaldía del distrito. La estrategia fundamental del proyecto se sustenta en la habilitación de una casa comunitaria como espacio para desarrollar un programa socioeducativo. En Philip Morris estamos muy contentos por iniciar este proyecto con MUDE en el día de hoy, una entidad que trabaja a favor de mujeres emprendedoras, apoyando el rol de la mujer en la sociedad y trabajando a favor de la equidad de género. Hoy enfocamos nuestros esfuerzos en Cristo Rey porque creemos en el potencial de todos los dominicanos y entendemos que tenemos mucho que aportar a las comunidades de Santo Domingo. Este es un proyecto que llena de esperanza al sector de Cristo Rey, que llena de esperanza a nuestra juventud. Llama a preocupación que la mayoría de los jóvenes en nuestro país y en la ciudad capital, aproximadamente un 39% ni trabaja ni estudia. Llama a preocupación que muchos de nuestros jóvenes están desempleados y andan buscando una oportunidad. Bueno, esta iniciativa corresponde a estrategias globales que ha desarrollado Philip Morris para promover el desarrollo socioeconómico en diversas comunidades mediante la capacitación, movilización y entendimiento. Gracias. Gracias.